Esta canción va dedicada para tomar a que día a día tratas de conseguir este tan ansiado sueño americano Que termina leyéndole a tu vieja Madre no llore, sé que esa lágrima en sus ojos Ya algún día vendré, me traeré mucho dinero para ustedes Madre no llore, sé que esa lágrima en sus ojos Ya algún día vendré, me traeré mucho dinero Esas fueron las palabras de aquel caminante que agarró sus paletas y echó para adelante Su decisión principal era llegar al extranjero Él fue en regresar ya con mucho dinero, pero bueno está consciente del peligro del camino Él solo quería cambiar su destino, su esposa debería de que no se alejara Y él a su mamá le pedía que no llorara Madre no llore, sé que esa lágrima en sus ojos Ya algún día vendré, me traeré mucho dinero para ustedes Madre no llore, sé que esa lágrima en sus ojos Ya algún día vendré, me traeré mucho dinero La vida del mojado en la frontera se ha arriesgado El caminante es un ejemplo, mira cómo ha quedado Su cuerpo es expatriado, sus hijos como han quedado Su familia está llorando y sus amigos lamentando No hay nada más bello que estar en su país No hay nada más hermoso que estar con su familia No hay nada más bello que tener libertad Yo te lo digo, vive en la realidad No hay nada más bello que estar en su país No hay nada más hermoso que estar con su familia No hay nada más bello que estar con su familia Madre no llore, sé que esa lágrima en sus ojos Ya algún día vendré, me traeré mucho dinero para ustedes Madre no llore, sé que esa lágrima en sus ojos Ya algún día vendré, me traeré mucho dinero Debido a la triste situación en nuestro país Es difícil ver cómo un male tiene que optar por abandonar el país Por lograr el ansiado sueño americano Esto es dedicado para los que se van Otros vienen mutilados Otros logran cruzar el charco Otros mueren Ey, dedicado para los que están ahí Mutilados o allá Desde Melody Records La compañía, compa El Batman del Jordan Poo El Big Daddy del Reggae Jordan Poo Ey Melody La votaste por la instrumental, compa Te pasaste Solo por eso Que quede con la pica ¡BOOM! ¡BOOM!